Problema número 4 Miren, en este problema nos indican que ABCD es un rombo Por acá diremos entonces Por acá diremos En el dato es que ABCD es un rombo Y que BFGC BFGC es un cuadrado Es un cuadrado Además, P es centro de este cuadrado Q es centro del rombo Y también nos dicen que este punto N es el punto medio de todo este segmento Lo que me piden saber es ¿Qué punto notable es C de este triángulo PNQ? ¿Qué punto notable entonces es este punto C de este triángulo? La posibilidad es que este punto sea otro centro Sea circuncentro O también puede ser un centro Varecentra no puede ser Y centro tampoco puede ser Entonces hay que analizar Vamos a ver Lo que yo puedo hacer rápidamente Es lo siguiente Observar que tanto el cuadrado Como el rombo Tienen un lado que comparte Por lo tanto Yo puedo decir que este lado del cuadrado Y este lado del rombo Van a ser iguales Entonces que Como este lado de C Es para los dos polígonos Regulares Entonces todos los lados son iguales Y aquí rápidamente nos damos cuenta ya que En este triángulo Resulta ser un triángulo Y eso se denombe que todos lados son iguales Y esto sería la base Y como acá es el punto medio Ya sabemos Que si yo uno Este punto hacia acá Entonces este ángulo Acaba de ser de 90 grados Claro Este ángulo Sería ángulo de 90 grados O sea NC Es perpendicular A DG Muy bien Ahora Voy a trazar acá Esta diagonal Observen acá Esta sería una diagonal Correcto Y como acá es el centro Es de la mitad Muy bien Correcto Ahora voy a trazar acá también Fíjense La otra diagonal Acá Voy a trazar otra diagonal Aquí está Y esa diagonal También va a pasar Por este punto Correcto Muy bien Y entonces Estos dos Segmentos Son iguales Entonces acá es el centro del cuadrado Entonces este segmento Es igual a de acá Muy bien Ahora observen una cosa Fíjense Que En este triángulo Observen que Tanto U como P Resulta ser El punto medio De este triángulo Por lo tanto Yo diré que Este segmento Es paralelo Desde acá 90 Sería la base media Por lo tanto Como son paralelos Quiere decir que Quiere decir que Si yo prolongo esto acá Si yo prolongo esto acá Como acá forma un ángulo 90 grados Necesariamente acá también debe ser Un ángulo de 90 grados Muy bien Entonces Esto acá Ya puedo darme cuenta Que forma 90 grados acá Y también forma 90 grados acá No ves que no son paternos Muy bien Ahora continuemos Continuemos por acá Voy a trazar ahora Este La otra diagonal Sería la diagonal Esta diagonal Vamos a ver Esta diagonal Vamos a tratar Esta diagonal Pasa por el centro Y justo viene Hacia acá Muy bien Y Entre estas dos diagonales Como este es un cuadrado Vamos a formar Un ángulo de 90 grados Muy bien Ahora Como este es un cuadrado Este ángulo ¿Cuánto va a ser? Este ángulo va a ser 45 grados Claro Va a ser 45 grados El ángulo acá Va a ser 90 grados ¿Si? Ahora Este ángulo acá Lo vamos a formar Un ángulo Teta Muy bien ¿Qué nos pueden observar Ustedes? Fíjense Que en este triángulo En este triángulo Este es Este es la base Es paralelo acá A este segmento Porque acá es punto medio Y acá también es punto medio Por lo tanto Este Este segmento Es paralelo con de acá Quiere decir Que todo el ángulo Acá vale 90 más teta Este ángulo 90 más teta Quiere decir Que acá también Debe ser 90 más teta Por lo tanto El ángulo acá Debe ser 45 más teta Porque no ves que tengo 45 Entonces todo el ángulo acá Que es 45 más teta Es igual al de acá Se llaman ángulos Correspondientes Muy bien Ahora sí Voy a trazar Por acá La La otra diagonal Voy a trazar esta diagonal acá Muy bien Al trazar esta diagonal Me doy cuenta Que esta diagonal Y esta diagonal acá Ahí van a formar un ángulo 90 grados ¿Por qué? Porque en un cuadrilátero Las dos diagonales Siempre son perpendiculares Entonces Ahora sí Nos damos cuenta Que este cuadrilátero de acá La resulta Sería un cuadrilátero inscriptible Fíjense Acá hay 90 grados Y acá también hay 90 grados Entonces es un cuadrilátero inscriptible Muy bien Ahora Si es un cuadrilátero inscriptible Yo les hago una pregunta Si este ángulo de acá Es de 45 grados En este cuadrilátero Este es 45 grados Diagonal diagonal Quiere decir Que el ángulo de acá Pues también debe ser 45 grados Claro que sí Va a ser 45 grados Ahora Si este ángulo de acá Es 45 más teta Quiere decir Que el ángulo de acá Entre este segmento Y el de acá También debe ser Igual que acá 45 más teta 45 más teta Eso quiere decir Que el ángulo de acá Va a ser 45 grados ¿No ven que ya está De tan multeta aquí? Muy bien Entonces ahora sí Si acá es 45 Acá es 45 Yo puedo prolongar Eso acá Voy a prolongar acá Así Y por lo tanto Acá se forma un ángulo De 90 grados Muy bien Está igual con los 90 grados Entonces Ya puedo decir Que para ese triángulo Para ese triángulo acá Observa que de acá Es perpendicular Es una altura Perpendicular Es una altura Ya puedo decir Que este punto Llega a ser Orto Centro Solución al problema Que el ángulo de acá Que el ángulo de acá Es una altura